¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG? Y bueno, siguiendo con los tops de las editoriales que más juegos tengo en mi colección, hay una que me gusta bastante y estoy hablando de AEG, o Alderac Entertainment Group, pa' los cuates. No es un secreto que nosotros ya hemos colaborado con este editorial, nos ha dado juegos, le hemos hecho reseñas, pero aún así es un editorial que ya estaba en mi colección desde antes de que hubiéramos colaborado con ellos. Una de las cosas que más me gusta de AEG es que normalmente tratan de enfocarse en una mecánica clave del juego, el juego puede tener muchísimas más mecánicas, pero siempre hay una que puedes identificar como el corazón del jueguito y lo que lo hace especial. Hubo algunos juegos que me costó bastante dejarlos de lado, van a aparecer en las menciones honoríficas, pero mientras, vámonos con los 5 que sí llegaron a la lista, mi top 5 de AEG. En el número 5, un jueguito que a mi gusto acabó con Machi Koro, estoy hablando de Space Base. La mecánica de Space Base es muy sencilla, vas a tirar los dados y durante tu turno activas ciertas naves y durante el turno de los demás activas otras. El truquito está en que vas a estar comprando naves al momento en que colocas la nave en un slot de un número de dado, tomas la que estaba, la colocas mostrando su espacio rojo y de ahora en adelante ese número se va a activar en el turno de cada uno de los otros jugadores. Puedes ir haciendo muchos stacks de habilidades rojas, haciendo que de repente el número 7 sea el que más puntos te dé. Lo que vas a estar buscando precisamente son puntos de victoria, así que no te enganches como yo durante la fase de compra. Sí es muy bonito tener un montón de naves, pero si ninguna te da puntos de victoria no vas a ganar. Es un jueguito de carreras hasta 40 puntos. La razón por la que me gusta es que desde un inicio tienes decisiones interesantes. El juego empieza un poquito lento, pero al mismo tiempo bastante rápido. ¿A qué voy? Los turnos son muy rápidos y digo un poquito lento porque al inicio no vas a tener tanta interacción con los demás jugadores. Pero va a llegar un punto donde el momento en que tiren las personas los dados o recibes recompensas, entonces es un constante estar esperando un número. Y tú puedes tomar la decisión de enfocarte en hacer una línea pareja, asegurándote que sin importar qué número salga tengas recompensas. O puede ser como yo y tratar de apostarle todo a los números más comunes como el 7 como el 9. Y también sacar ventaja de que en este juego no solamente te quedas con la suma de los dados, sino que puedes separarlos. Es un jueguito que es muy sencillo, yo lo disfruto bastante. Es uno que me da satisfacción todo el tiempo. En el número 4, un jueguito que se ve súper bonito, estoy hablando de Santa Mónica. En Santa Mónica vamos a estar construyendo nuestra propia playita, atrayendo turistas, atrayendo locales y tratando de sacar puntos con esas personas y con lo que vamos a ir armando en nuestra propia playita. Va a haber cartas, hay un drafteo de las mismas. Y la verdad, lo interesante del juego es todos los combos que puedes ir armando siempre y cuando planees con cuidado. Desde luego, también es un pequeño punto de carrera, ya que en el momento en que alguien consigue 14 cartas, se acaba el juego. Entonces tienes que estar midiendo qué tanto quieres realmente armar ese combito con las cartas. Y tratar de que tus locales y tus turistas estén en el lugar indicado para que no te quiten puntos. En el número 3, un jueguito que debería haber sido Roland Wright, pero la verdad estoy contento de que no haya sido así. Estoy hablando de The Guild of Merchant Explorers. En The Guild of Merchant Explorers vamos a tomar el rol de unos exploradores que vamos a estar expandiendo los territorios de nuestro reino. Y la manera en que lo haces es volteas una carta y colocas cubitos en esos terrenos. Una vez que llenes un terreno, vas a colocar un asentamiento, permitiéndote empezar las siguientes rondas desde ese punto. Ya que al final de cada ronda, todos los cubitos que hayas puesto se van a ir y hay que volver a empezar a explorar. Hay muchas cosas que te van a ir dando puntos conforme vas explorando. Pero la mecánica que finalmente le pone la cerecita en el pastel a este juego es que en algún punto de la ronda vas a recibir dos cartas de poderes especiales. Te quedas con una y todos los poderes especiales son muy divertidos. Se sienten muy rotos. Volteas a ver el del vecino y dices, maldita sea, yo quiero ese poder. Ellos ven el tuyo y dicen, maldita sea, yo quiero ese poder. Y la verdad es que cuando todo está roto, nada está roto y se vuelve muy, muy divertido. Y ese es lo que lo hace diferente a los demás juegos y lo que lo mantiene en mi colección. Porque la verdad, cada vez que juegas en un mapa diferente, con las metas diferentes y aparte con los poderes diferentes, se vuelve muy rejugable, muy entretenido. Y algo que yo disfruto, un rompecabezas que me hace pensar cada vez que me siento a jugar. Y pues justamente hablando de rompecabezas, mi número 2, Cascadia. Cascadia es un jueguito donde vamos a estar armando nuestro propio terreno, tratando de poner a los animalitos en algunas configuraciones. De acuerdo a la variabilidad que nos van a dar las cartas. De repente vas a querer tener a los ositos en grupos de 3, luego cada uno aislado. Y no nada más, ahí se termina este rompecabezas. Ya que también debes de tratar de hacer terrenos del mismo tipo lo más grande que puedas. Porque también eso te va a dar puntos al final del juego. Entonces la mecánica es muy sencillita. En tu turno tomas una loseta con su token o gastas una de las piñitas para romper esa regla y tomar el token que tú quieras con la loseta que tú quieras. Es un jueguito que a diferencia de Calico, que es muy frustrante porque cada vez vas teniendo menos espacio. Este Cascadia es una frustración muy bonita de maldita sea, quiero hacer absolutamente todo. Pero tengo que tomar decisiones y hacer sacrificios. Ya que dentro de la libertad que te da Cascadia, también está esa frustración de no poder hacerlo todo. Y en el número 1 estoy hablando de Smash Up, un juego que la verdad a mí me gusta. No será el más balanceado, no será el más amado por todos ustedes. Pero la verdad me divierte mucho el simplemente tomar dos decks de facciones, mezclarlo y a ver qué pasa. Y justamente ese es Smash Up, acabo de describir la mecánica principal del juego. Junto con un poquito de control de áreas en donde vas a estar jugando a tus minions en esos espacios. Tratando de que cuando explote tengas la mayoría y tú seas el que se lleve más puntos de victoria. Este jueguito también es una carrera a puntos ya que el primero que llegue a 15 es quien se va a alzar con la victoria. Pero como dije, la belleza de Smash Up y lo que lo mantiene en mi colección y lo que hace que disfrute mucho el juego. Es la diversidad que hay en las combinaciones, un día con princesas transformer, otro con ninjas zombies, otro con vampiros tiburones. La verdad es que es de esos jueguitos que le voy poniendo más y más y más expansiones. Nada más porque me gusta tener toda la gama de opciones para estarlos mezclando. Como dije, es un juego bastante polarizante. Hay algunos que no tienen la complejidad necesaria para que les agrade como juego de cartas. Hay otros que es demasiado azaroso para ellos. Y hay otros que simplemente es mucho caos. Yo la verdad disfruto mucho ese caos. En especial, como dije, por la diversión de estar viendo cómo interactúa una facción con otra. Y me encanta descubrir qué combinaciones funcionan increíblemente bien y cuáles son catastróficas juntas. Pero bueno, ese fue mi top 5 de jueguitos de AEG. Comenta aquí abajito si te gusta el editorial, cuáles son tus juegos favoritos. Y desde luego, préstale también atención a las menciones honoríficas. Porque la verdad es que hay muchos juegos que me gustan de este editorial. Y varios que recomiendo. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.